Luego de que se conociera un video donde una femenina estaría entregando panfletos en una estación de servicios del municipio de Jamondí Valle a nombre de las FARC-EP, la Policía de Cali se pronunció y manifestó que la Policía Judicial El Gaula ya se encuentran en las investigaciones pertinentes. En las redes sociales donde se evidencia una femenina entregando un panfleto en una estación de servicio, ya nuestras unidades de inteligencia están recopilando toda la información y nuestra Policía Judicial El Gaula con el fin de verificar si hay alguna denuncia y realizar las investigaciones correspondientes y dar obviamente resultados en el menor tiempo posible con la captura de estos delincuentes.